Varias cosas que tenemos que reflexionar sin duda, todas y todos, así que les invito a que no tengamos miedo a hacer preguntas, por favor, a seguir a las personas que saben de estos temas y sobre todo aprender a escucharnos, unos entre otros. Es muy importante aprender a escucharnos porque si no, no vamos a llegar a nada, nunca va a haber un puente de comunicación entre las personas que puedan no pensar igual, pero todo el día y todo el tiempo tenemos la oportunidad de aprender. Sobre todo aprender a escuchar a aquellas personas que se encuentran en una mayor violencia o vulnerabilidad en nuestro estado. Ahora escuchemos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo con este mensaje muy importante. Servicios Estatales de Salud Siete comportamientos para el autocuidado de tu diabetes Se proponen siete comportamientos saludables que favorecerán el autocuidado de tu diabetes. Al incluir estos en tu vida y la de tu familia, ayudará la prevención y control de esta condición. Estas acciones mantendrán en rangos saludables los niveles de glucosa, azúcar, de forma práctica y efectiva, dando como resultado la prevención de complicaciones asociadas a la diabetes. Uno. Aliméntate saludablemente. Dos. Chécate constantemente tus niveles de glucosa, azúcar. Tres. Mantente activo. Cuatro. Reconoce y aprende a solucionar problemas cotidianos. Cinco. Chécate y reduce riesgos. Seis. Sigue las indicaciones de tu médico. Siete. Aprende a vivir con tu diabetes. Servicios Estatales de Salud Siete. Aprende a vivir con tu diabetes. Sí.